El increíble mundo de Gomba al 2002 presenta Vamos a ver a bailar en el comercial de Kino 5 A ver como corre Marcelo Juntar dinero jajajajajajajajaja Y... Es que divertido está el comercial de Kino 5 Y como dice Marcelo A ganar Pero actualízate Corre a jugar tu Kino 5 Y cómprate un computador Juega tus 5 números favoritos Todos los días Y evoluciona Queeeee Diper y Mabel Entraron a mi comercial Haciendo travesusas de Kino 5 Voy a llamar a su papá De Diper y Mabel Diper y Mabel Bailaron en mi comercial de Kino 5 Haciendo travesoras Castiguelos ahorita misma Diper y Mabel Están castigados por una semana Por bailar en el comercial de Kino 5 Haciendo travesuras Bailar en mi comercial de Kino 5 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 Bailar en mi comercial de Kino 5